Hoy General Cepeda está en paz, hoy General Cepeda está creciendo. Ese corredor de General Cepeda de Ramadero, era un corredor de violencia, era un corredor de delincuencia, era un corredor de inseguridad. Hoy las cosas han cambiado profundamente. Se detuvo a los principales mafiosos que había en el Estado, se les llevó a la cárcel o se les abatió. General Cepeda está dentro de una de las políticas más importantes de nosotros, que es la paz y la tranquilidad. Ahora General Cepeda tiene además una vocación, que es el turismo. Con el regreso de la paz mucha gente va a General Cepeda. Una gran cantidad de cepedenses, sobre todo jóvenes, trabajan en esas fábricas de Ramadero, dándole a las familias de General Cepeda una nueva perspectiva económica. Está el parque eólico más grande del norte del país y el primero que se construye a nuestro Estado. Y eso solamente se puede lograr donde hay paz y tranquilidad. Contribuir el desarrollo de la comunidad y contribuir la fortaleza de Coahuila al tener energía eléctrica mucho más barata, al tener energía eléctrica que viene de una fuente no fósil, es decir, es una energía eléctrica limpia. Durante este sexenio hicimos cosas complementarias importantes en desarrollo social. Coahuila disminuyó la pobreza. Y lo que hicimos en General Cepeda fue fundamental. Llevamos electricidad a muchos lugares donde antes no se tenía este servicio. Llevamos red eléctrica, llevamos pavimento, llevamos drenaje, llevamos servicios públicos donde antes no los tenía. Una que es fundamental y que tenía muchísimos años pidiéndose concretada es la carretera que va de Saltillo a General Cepeda vía Palma Gorda. Es una carretera histórica. Hoy la pavimentamos, está completamente terminada. En General Cepeda complementamos una nueva vocación que es el turismo, la protección de nuestro entorno natural, más servicios públicos, más educación, tenemos más preparatorias y seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!